Gracias por acompañarnos en su programa de Caldero Político. En este segundo bloque tenemos como invitados especiales a los estudiantes del Comité de Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a María Guadalupe, Presidente de la Sociedad de Alumnos, y a Luis Bolívares, Secretario General también del Comité de Sociedad de Alumnos. Ya en el primer bloque, tanto Lupita como Luis nos explicaron a nosotros y a ustedes los cibernautas de Caldero Político en línea de I.com cuál fue la importancia y la preponderancia de haber presentado la propuesta para que a nivel estatal se festejara el próximo 24 de noviembre, el Día Estatal del Político, del Proctor y del Administrador Público, y que los diputados locales de la 57 legislatura, la semana pasada, lo aprobaron por unanimidad. En ese sentido, Luis y Lupita, o Lupita y Luis, o Equidad de General, hace algunas semanas, si no es más un mes, si no me equivoco, la Universidad de Turíma anunció ya el principio de los festejos de 75 aniversarios. Ya el señor rector lo anunció, el control de Donald Lama, anunció esta serie de festejos, en donde todo el año que resta seguirá festejándose este aniversario, un aniversario más, de haber significado esa universidad popular como es la Universidad de Turíma. Pero también en este próximo mes de noviembre, que está por iniciar, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cumple también su 35º aniversario de haberse conformado como tal, y porque el documento de la prueba creativa que aprobaron los legisladores lo plasma dentro de su redacción. En ese sentido, Lupita, Luis, como integrantes del Comité Social de Alumnos, de tener esa sancionía con sus compañeros estudiantes y de tener una relación de respeto y de institucionalidad también con los directivos y con los maestros, preguntarles a ustedes, en este festejo de aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas en el próximo mes de noviembre, que ya está la puerta de la esquina, ¿qué tipo de festejos académicos, culturales, sociales, deportivos, enarborará la Facultad en conjunto con ustedes? Porque los estudiantes son una parte medular de los festejos de la Facultad de Ciencias Políticas y sobre todo también preguntarles, en ese contexto del festejo del 35º aniversario, si van a tomar en cuenta nosotros los egresados, creo que somos bastante egresados, que queremos de nuestra mamáte y que también respetamos y queremos a nuestra golesa facultad y justamente a los egresados. Preguntarles en ese contexto, ¿qué tipo de actividades que van a tener en ese sentido? ¿Y si se debería la invitación de los compañeros egresados del programa? Pues mira Juan, como bien mencionas, tenemos muchos eventos, tanto académicos como deportivos y sociales. Tenemos hace ya algunos días, se hizo lo que es el simulador de las Naciones Unidas, como saben nuestra facultad aloja dos licenciaturas, la licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política y la licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces, para cada licenciatura tenemos alguna actividad que los ayude a desarrollarse más, a capacitarse más. Tenemos conferencias, algunas ya se llevaron a cabo, por ejemplo, tuvimos la visita de la senadora Meli Romero, tuvimos la visita del alcalde de la capital, el maestro Federico Rangel, y vienen más, tenemos maestros y doctores en el área de Administración Pública de Ciencias Políticas y de Sociales en general, de talla nacional e internacional. Tenemos también lo que son coloquios, seminarios, talleres, todo lo que nos ayude a ir ampliando nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Pero también tenemos lo que son actividades deportivas, tenemos torneos, porque sabemos que los muchachos no solamente se van formando el carácter en una aula, sino que necesitan un espacio para convivir y pues un espacio de recreación. Y en el aspecto de los eventos sociales, tenemos lo que es la cena de gala, que tradicionalmente se hace año con año. Quiero aprovechar el espacio para invitar a todos los egresados de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política y de Relaciones Internacionales para que nos visiten, para que asistan a la cena de gala, para que se pongan en contacto tanto con nosotros como con la dirección de nuestro plantel. Y nosotros encantados de recibirlos tanto a las conferencias, a los talleres, como a la cena de gala, en cualquier evento ellos son bienvenidos. Las puertas de la facultad siempre están abiertas para ustedes. Fíjate que es muy importante lo que acabas de mencionar en Lupita y ojalá también todos los egresados de la facultad que nos están viendo por el cantero político de línea de I.com lo tomen muy en cuenta y lo asimilen también esta gran importancia, este gran mensaje que está sacando a conocer en excepción de la invitación a este conglomerado de actos académicos, culturales, deportivos y sociales que van a realizar la facultad por sus 35 universidades y ustedes como seálogos van a colibar en este gran festejo. Pero también en esta gran invitación que está se extendiendo a los cibernatos, sobre todo a los compañeros y compañeras egresadas para que asistan a la cena de gala que va a llevar a cabo también la facultad con el encuentro de que se pueden reencontrar aquellas generaciones del área de ciencia política, del área de administración pública y del área de relaciones internacionales y que conviva por el festejo de este 35 aniversario con ustedes que son los estudiantes y también, porque no decido, también convivir y saludar a los maestros que nos dieron y que les dieron clases a los compañeros y a las compañeras egresadas. Entonces, es muy importante lo que acabas de extender, Lupita, como presidente de la sociedad de alumnos, es muy importante y es loable que la facultad a través de la sociedad de alumnos extiende ese tipo de invitación, ojalá y tomen la invitación a los compañeros y a las compañeras egresadas y que traten de comunicarse antes del 24 de noviembre, que es cuando empieza el festejo máximo de aniversario de la facultad, para que puedan estar presentes en esta escena de gala y, ¿por qué no?, si el tiempo y el trabajo se los permiten, puedan estar presentes también en los actos académicos, en las conferencias, en los coloquios magistrales y en los seminarios que se van a realizar en el transcurso de esta semana. Entonces, es muy importante ello, Lupita, y qué bueno que esta invitación queda para los ciudadanautas, para los compañeros egresadas y las compañeras egresadas que puedan asimilar esta invitación y que puedan conllevar este gran presentación. Es muy importante. Bueno, Lupita y Luis, como última pregunta, y como estudiantes del área de Ciencia Política y de Administración Pública, nosotros los polimenses ya estamos inversos en un proceso político electoral. El pasado, el 14 de octubre, se instaló ya el organismo electoral y no hace más después el final electoral del Estado. Los dos organismos electorales variadores del proceso ya están instalados y por ende el proceso electoral ya comenzó. Pero los estudiantes de la Universidad de Colima, sobre todo del área de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, van a ser muy importantes en este proceso. Van a ser muy importantes en este proceso porque ustedes van a ser valorantes en la decisión para el próximo 7 de junio del año 2015. A la hora de votar por la renovación de los poderes. Se renueva el poder ejecutivo, se renueva el poder ejecutivo, los 25 diputaciones, pero también se renuevan los 10 ayuntamientos, los 10 caminos. En ese sentido, como estudiantes de la área de Ciencia Política y de la Administración Pública, Lupita y Luisa, y desde la perspectiva de ustedes, ¿qué les observarían ustedes a los futuros candidatos que a partir de enero de las pre-campañas y después de las campañas políticas van a salir a las calles a emitir la propuesta de su plataforma política para poder llegar a esos cargos de la Administración Popular? Porque muchas de las veces los candidatos y las candidatas ofrecen el saber ser, que es lo cotidiano, y sobre todo los estudiantes. ¿Pero qué ha llegado el deber hacer? ¿Qué es otro contexto? ¿Qué tipo de perspectiva del ámbito académico les solicitaría a los futuros candidatos y candidatas de todos los partidos políticos? ¿Y qué esperían ustedes de ellos en cuanto a propuesta tangible? Primero, para la gubernabilidad y segundo, para el apoyo institucional hacia la Universidad de Colima y hacia la Facultad de Ciencias Políticas? Bueno, comentarte como joven y como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo primero que esperaríamos nosotros de cada candidato es que tuviera un plan de trabajo que sea trabajado, que sea un plan de trabajo coordinado, que sea un plan de trabajo nutrido. No se puede estar improvisando a estas alturas en las que hace el gubernamental, entonces necesitaremos que fuera un plan de trabajo incluyente, un plan de trabajo pensado, pero sobre todo incluyente, incluyente sobre los grupos sociales más vulnerables, en este caso que se abriera el espacio a los jóvenes, no por la premisa de ser jóvenes o por el hecho de ser jóvenes, sino por el poder o por la necesidad de nosotros querer mostrar que podemos hacer ese cambio para el Estado de Colima, que tenemos las habilidades para hacer ese cambio dentro del Estado de Colima. en eso sí me gustaría que se uniera mucho en ese tema y sobre todo que sea un candidato preparado, que decía no se puede ser improvisando ni que hacer el gubernamental y sobre todo en ese tema sí me gustaría en el tema de juventud que se hicieran políticas públicas, que sea un plan de trabajo o un quehacer gubernamental incluyente hacia toda la ciudad. ¿Qué pica? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Pues mira Juan, nosotros los jóvenes ya no emitimos un voto por costumbre, como era de antes de ah, pues mi familia vota por tal partido y yo voto por el mismo. Nosotros los jóvenes tenemos la mente más abierta para tenemos ideales firmes y entonces en ese contexto nosotros solicitamos un candidato o un actor político que cumpla no solamente con ser conocido por la sociedad sino que que de verdad haga cosas. No se puede quedar todo en un título o en que haya estado por ejemplo en el Congreso si solamente hizo una iniciativa durante tres años. Nosotros necesitamos actores políticos que de verdad estén conscientes de las necesidades de la ciudadanía, de los jóvenes, de los grupos vulnerables que puedan darnos esa estabilidad económica y ese desarrollo social que tanto estamos esperando. No podemos estar a expensas de un actor político que esté creado por una imagen ficticia. Necesitamos a personajes que tengan de verdad su esencia de servir a la ciudadanía. No nada más de recibir un sueldo o de recibir halagos. Necesitamos a personas que de verdad estén comprometidas con todos nosotros y que de verdad sepan lo que es estar en esta sociedad lo que de verdad lleva a todo eso. Que estén dispuestos a poner los intereses del resto sobre sus propios intereses. Es muy importante lo que ustedes como estudiantes están plasmando a los ciudadanos votos y del antiguo político en línea porque la improvisación ya no puede establecerse en un candidato o en una candidata que va a ganar las fiendas del Estado o que va a ser representante popular a nivel federal o a nivel estatal y del Congreso del Estado o que va a formar parte del gobierno como es los ayuntamientos en el municipio. Entonces la improvisación ustedes no la ven bien ustedes están apelando a que los candidatos y las candidatas ofrezcan propuestas tranquiles del deber ser y no del saber hacer para con ello ustedes tomar una decisión razonada y sobre todo que vean por el interés colectivo y no por el interés partilabular. Recordando con esto que ya va a haber candidaturas independientes entonces la competencia hoy más que nunca electoral va a ser un poco más reñida y creativa con los institutos políticos formales que ya están inscritos en el organismo electoral respectivo porque la gente que no se vea representada por un candidato o una candidata que esté presentando X o Y coalición partido político pues va a poder votar por el candidato independiente que no lo tiene y que realmente hubiera pegado su interés en la propuesta entonces es muy importante ustedes lo que acaban de decir la juventud impera la juventud propone y la juventud establece que es lo que desean escuchar de las candidatas y de los candidatos que próximamente en el año 2015 a partir del mes de enero empezarán ya primero en forma interna porque si establece el poder electoral en las campañas políticas y después a partir del mes de marzo que establece el poder electoral registro formar de los candidatos al programa electoral para que ofrezcan oferta política todos ustedes los jóvenes y también la parte del comandado social entonces felicitamos por esa propuesta por esa mentalidad que están teniendo ustedes como estudiantes intelectuales de la área de la ciencia política y de la decisión pública y ojalá que sirva esta entrevista esta invitación para los futuros candidatos y las futuras candidatas de todos los partidos políticos para que de sus propuestas la quiera sobre todo ustedes a ustedes los jóvenes que son ya no el futuro sino el presente tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal y federal bueno por último preguntarles Lupita y Luis ustedes son jóvenes estudiantes representan a un conglomerado es que a ti como es el conglomerado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ¿qué mensaje les darían a los jóvenes cibernautas que nos siguen desde el de la Facultad de Ciencias y a toda la población en general ¿qué mensaje les dieron ustedes como jóvenes estudiantes a todos ellos para que sigan elaborando la ley institucional en el Estado y también hacia la Universidad pues mira Juan perdón mira Juan nosotros animamos a los estudiantes a los jóvenes a toda la ciudadanía a que participen activamente si no quieren adherirse a un partido político o una organización civil está bien nadie es obligado a hacerlo pero que participen por lo menos estando atentos de lo que pasa alrededor porque no nos podemos quejar después de cosas que suceden si nosotros no tenemos algún papel en todo eso tenemos la credencia para votar ¿cuántos de nosotros lo utilizamos cuando se debe? ¿cuántos lo utilizamos para cosas que de verdad son importantes y no solamente para cosas de ir a la tienda o algo así que te piden la credencia pero necesitamos motivarnos todos estar conscientes que este sistema político y gubernamental está trabajando pero no trabaja nada más por azar de decir usando tenemos que trabajar todos para poder formarlo para poder ir lo guiando poco a poco entonces por mi parte yo sí quiero animarlos para que participen activamente por lo menos en el estar informados de lo que está sucediendo y por medio de eso poder exigir a los actores políticos que nos den todo eso que nosotros lo merecemos como ciudadanía y por qué no nosotros mismos apoyarnos y poder decirles oigan saben que están fallando en esto que haya esa apertura y esa confianza muy bien ¿alguna de unicienio particular? pues bueno nada más estar los de invitación a que participen como yo no decía María activamente que sean partícipes que se empapen de ese proceso político sino a lo mejor de las trincheras de un partido pero que sí sean conscientes que esa patía no les lleva nada bueno finalmente es el candidato que los va a gobernar que los va a regir entonces me gustaría que todos la juventud que nos está viendo en este momento pues decirles que sea partícipes nada más y agradecer a todos y que no nada más somos María y yo los que trabajamos ahí hay un gran equipo de trabajo detrás de todos nosotros y que es el que hace posible pues todas estas actividades también muy bien yo Candero Político en línea quiero agradecerles a Lupita y a Luis el haber estado aquí en el programa de Candero Político en Punto Com sabemos que el Comité Social de Alumnos lo conforme a una gran cantidad de estudiantes no todos pudieron venir por las posibles actividades pero la representatividad en ustedes en Tiro Lupita y a Luis está más que representada en la Comunidad de Ciencias Políticas en el Comité Social de Alumnos agradecerles en ese sentido el tiempo que tuvieron para venir aquí platicar con Candero Político y también con todos los y Bernardo desde el punto en el programa les deseamos el mejor de las suertes a los dos a ese gran Comité de Ciencias de Alumnos que conforman les deseamos y les aseguramos un buen futuro y como no primero de Dios el 24 de noviembre vamos a hacer acto de presencia con la invitación de todos ustedes y de la facultad a los festejos del aniversario de la Comunidad de Ciencias Políticas agradecer la presencia de tuya Lupita como presidente de Ciencias de Alumnos y también agradecerte Luis tu presencia con el Departamento de Alumnos a este programa de Ciencias Políticas a ustedes cibernautas agradecerles también el motivo de su presencia que nos hayan seguido en Caldero Político en Línea y no nos despedimos diciéndoles que nos vemos en otra entrevista la próxima semana aquí en Caldero Político en Línea de IT.com muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!